Arena TV presenta Arena Noticias Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país Arena Noticias, bienvenidos ¿Qué tal amigos? Estamos ya con Arena Noticias De lunes a viernes, 19 de las 30, 7 y media de la noche Este espacio de información para ustedes con noticias de nuestro cantón Arenías, la provincia y el país Y también a nivel internacional Arena Noticias siempre en vuestros hogares Hoy estamos jueves 19 de agosto del 2021 Por el sector de Loma, Colorado, calles fueron adesentadas Familias se sienten complacidas Ya que estas calles tenían una serie de inconvenientes Especialmente al momento de que sus hijos que tienen Pueden, los sacan en sillas de ruedas, tienen dificultades En su salud, pues no les permitía salir tranquilamente Pero ellos esperan y también aspiran que pronto se construyan bordillos Y el asfaltado para que se conecte siempre Con lo que es el recorrido que hacen sus hijos en las sillas de ruedas Veamos la nota preparada para ustedes Este es el sector de Loma, Colorado En nuestro cantón Arenías El sector que está pegadito a la ciudad de la 25 de diciembre Hemos hecho reportajes, algunos, ¿no? Porque las familias ansiaban con todo optimismo De que estas calles sean adesentadas, ¿no es cierto? Y hoy hemos venido, en verdad, ya vemos en nuestra espalda Cómo está la canchita, la máquina trabajando Haciendo el arreglo, adesentando muy bien Las calles son algunas, son algunas Y en unas partes hay las viviendas donde están Aquellas personas que tienen problemas en su salud Y que siempre andan en sillas de ruedas Y es una dificultad para los padres, para ellos mismos salir, ¿no es cierto? Ustedes pueden apreciar aquí, a mi espalda, cómo quedó la vía Despejadita, limpia Ahora le toca a los ciudadanos de este sector de Loma, Colorado En no botar basura En no hacer montículos de tierra fuera, en esta vía Porque así vamos a permanecer limpio, ordenadito, ¿no? Y que eso conlleva el trabajo entre las autoridades Y también lo que es la comunidad en sí Hay que estarse en coordinación, en buen trabajo Cuidar el mantenimiento, el aseo, el ornato También de las calles que, por supuesto, transitamos todos Aquellos por este sector de Loma, Colorado Estamos haciendo estos reportajes Ya que ahora ya está limpiecito, ordenadito En cámara, Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez Para que ustedes vean Cómo podemos llegar nosotros con nuestros reportajes Sin lastimar a nadie, ni ofender a nadie Simplemente apegado a la verdad y a la realidad Y también pues dar la razón En un momento que se hagan los trabajos En bien de cada sector de nuestro cantón Arenillas Y cumplirnos también con las parroquias y con los sitios César Maldonado ¿Quién no lo conoce al gordito? Al hombre de la fotografía El fotógrafo César Maldonado Abarca De 57 años de edad Él vive en las zuelas brisas del mar de nuestro cantón Arenillas Está solicitando la ayuda Quienes lo conocemos de hace muchos años Debemos extenderle la mano La ayuda económica al amigo César Maldonado Él está realizando una rifa que lo da Y con buena gana lo apoya el empresario Gabriel Rivas Fontaneda Entonces allí está la oportunidad Pero si usted quiere aportar económicamente aparte O algunas cositas Pues puede visitarlo Puede acudir a su domicilio Allá en la ciudad de la brisa del mar Hicimos una notita Lo que estamos nosotros siempre En la ruta de la ayuda solidaria Con nuestra cámara informativa Hoy estamos en la ruta de la ayuda solidaria Por otro sector Estamos por acá por la ciudad de la brisa del mar De nuestro cantón Arenillas Claro, estamos con nuestro amigo César Augusto Maldonado Abarca Él tiene un problema de salud Tiene 57 años de edad Y necesita la ayuda de todos nosotros Contarte que ya hace 4 años Vivo con este problema Quejándome de este problema de la hernia Primero comenzó a partir de arriba Lo normal en el ombligo Después se va bajando Hasta las testes Estoy ¿Los médicos qué te han dicho sobre eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo se asomó? Eso me está Me está haciendo seguimiento Seguimiento en el seguro Yo soy asegurado Y qué pasa es que Que o sea Que o sea Digamos Pausada Me hacen un examen Terminando de otro lado De otras clínicas No sé Que el problema Que Debo Seguro Seguro Porque no Nos atiendan Los centros asegurados Y Y por eso Que por eso Digo Y más Tienen un problema Y acaba pasando Más y más Me dijeron Que el seguro Me dijeron Que era El problema Que tenía El problema De agua Y nada Y nos conocíamos ahí Y todo Y por eso Que tenía Las piernas hinchadas También Hinchadas Como era Como poste Hinchadas Hinchadas Buenísimas Pueden caminar Tenía problemas Caminar No puedes trabajar No puedo trabajar Me estaba En mi señora En el trabajo Yo trabajo En los baños públicos Del Parque de la Madre Al lado De la 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 De Sky Desar por medio de que tenía agua, porque me vio un médico de medicina general, no me vio el especialista, ¿no? Porque es que no había especialistas entonces de ser horólogo, ¿no? Porque es el conciente de horólogo, horólogo. Y para esto ya me dieron a las clínicas, me dieron dos días y me dijo, yo me mandaron como tratamiento para que se me deshinche las piernas y también se me va a hacer el agua, ¿cómo se llama? Y también hay también el problema de, también el problema de, ¿cómo se llama? La presión alta. La presión alta, claro, la presión alta y todo eso, o sea, con los medicamentos que me dieron, me dieron para siete días, siete días. Ahora sabemos que tú vas a hacer una rifa, una rifa en donde le pedimos a la gente que te colabore, cuéntanos de la rifa. Lo voy a hacer por medio de un señor, un empresario gran, este, solidario, Gabriel, Gabriel de Rivas Otanera, sí. La gran persona, una gran persona que, digamos, que está por la gente más necesitada, en este caso, en este caso, y que yo tengo ese problema, por medio de su, de su sobrino, este, George, Gabrera, sí, una gran, también una gran persona, encercado, a brindarle su, su apoyo por medio, porque él es, él es que, guía la, digamos, este, tocando corazón, ¿no? Sí. Y digamos, y tocando corazón, y también la, y también la, de la empresa que tiene, novedades, novedades, novedades. Este, si así le digo, este, pueblo, pueblo de Anillas, gente de mi tierra, porque yo soy aliviense, y le pido que, así como, como, digamos, como el colegio, como, como autógrafo que soy, y yo también, me da bastante, o sea, mi, ya, por ejemplo, yo veo que la gente no me va a fallar, me va a ayudar por ahí, que se gane, que se gane. ¿Qué es el ser para comunicarse contigo? ¿Qué número? El número, el número de, de, de celular, es el siguiente, 09, 84, 82, 29, 23. Mi esposa, como le digo, este, pasa en los baños de la, de la, del parque de la madre, que también tiene talonarios, talonarios de venta, ahí también puede acercarse, la gente no puede acercarse acá, no tenga, transporte acá, después también, ahí también va a colaborar también. Eso, si usted desea colaborar con este talonario, un dólar cuesta, o también, si puede, si usted tiene ese corazón grande, como lo sabemos que lo tiene, toda la familia arenillense, puede colaborar económicamente, o con alimentos también, porque él necesita su familia, porque, en verdad, los problemas que está pasando César Maldonado, un gran amigo, el fotógrafo de Arenillas, necesita de todos nosotros. Estamos con nuestra cámara informativa, en la ruta de la ayuda solidaria. En esta ocasión, en el lugar de César Maldonado, abarca, que necesita la ayuda de nosotros, Polacioela, Brisas del Mar, de nuestro cantón Arenillas. En cámara, Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, siempre en la ruta de la ayuda solidaria. Cada día que pasa, hay más personas viviendo en la calle en Guayaquil, no solamente en Guayaquil, en diferentes situaciones, en diferentes ciudades, porque lo que se puso la vida tan dura, esto de la pandemia, no hay comercio, no hay plata, la gente, muchos perdieron sus trabajos, a lo mejor su hogar, perdieron familia, y eso amerita. Hay mucha gente extranjera, colombiana, venezolana, peruana, en fin, en nuestro país, y vemos a lo largo y ancho de nuestro territorio ecuatoriano, familias que duermen con sus hijos en las calles. Seguimos recorriendo las calles del puerto principal, evidenciando una realidad que cada vez es más notoria, personas que viven en la calle. No solo se los observa en horas de la noche, también por la mañana y tarde, en algunos puntos de la urbe porteña, debajo de algunos puentes de la vía daulenta, también los encontramos en el intercomunicador que une la avenida de las Américas y la autopista Narcisa de Jesús. Donde siguen convirtiendo estos espacios en su hogar. Intentamos conversar con ellos, pero se negaron. Sin embargo, aquí mostramos mujeres, hombres y niños que permanecen en este lugar. Este noticiero en una transmisión en vivo pudo captar imágenes de cómo algunos extranjeros colocan cartones en los árboles del centro de Guayaquil para usarlos en la noche como cama y cubrirse también con ellos. Bueno, yo duermo en la calle no porque yo quiera, sino por la necesidad de mi país, pues. ¿Tengo tiempo durmiendo en la calle? Tengo aproximadamente un mes. Al ser una problemática de alta movilidad geográfica y desplazamiento continuo, no se conoce el número exacto de cuántas personas están en situación de calle. Sin embargo, se visualiza en la cotidianidad de las grandes ciudades, Quito y Guayaquil, donde según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, actualmente brindan servicios a 240 personas. En indigencia, mendicidad, abandono, casos psiquiátricos, consumo de drogas y atenciones emergentes. Con la activación de un sistema de intervención territorial desde inicios de pandemia para atender a las personas en situación de calle, al 10 de junio de 2021, 14 albergues temporales atienden a 429 personas en 6 coordinaciones zonales, cubriendo necesidades básicas de alimentación, vestuario, alojamiento, entrega de material de aseo y protección. Nos vemos en la calle, ¿no? Tiene a dormir. ¿Qué tiempo tiene durmiendo en la calle? Tres años. En 2020, la arquidiócesis de Guayaquil presentó un estudio realizado por el Refugio Espíritu Santo Reza sobre las personas en situación de calle que no realizan mendicidad, es decir, personas que generan sus ingresos. El estudio se realizó con un grupo de 362 personas, de las cuales 231 vivían en Interperie, 77 en albergues y 54 eran ayudados por el refugio, perteneciente a la arquidiócesis. Este estudio reveló que la condición de indigentes, en algunos casos, tiene su origen también en la situación actual provocada por la pandemia. Pero en líneas generales, destacan como las principales causas, el desempleo, la separación familiar, la migración, el nivel de educación, la presión social y las adicciones. Trabajadores en busca de empleo se capacitaron en lo que se refiere en el área de gaspitería. Qué bueno, que se aprenda algo y eso es tan importante, el arreglo de un baño, de una llave, alguna cosa, una tubería, en fin, veamos la nota. Las alianzas interinstitucionales público-privadas rinden frutos en beneficio de la ciudadanía. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y la empresa Tigre Ecuador realizaron el primer taller de gaspitería para los trabajadores que día a día se ubican en las inmediaciones de las avenidas 6 de Diciembre y Granados para encontrar un trabajo. Esta capacitación contó con la participación de 30 personas que fueron contactadas por el SECAP para fortalecer sus conocimientos e incrementar sus posibilidades de obtener empleo. Qué bueno hace que el empresariado quiera aliarse con el trabajador y provoque un espacio de capacitación gratuito. En diferentes grupos, los asistentes tuvieron la oportunidad de ensayar los implementos técnicos y los materiales que habían sido dispuestos específicamente para esta capacitación. Los participantes de este programa piloto recibieron su respectivo certificado de asistencia entregado de manos de las autoridades del SECAP y de la Ecuatigre S.A. Según las autoridades, habrán talleres similares, los cuales estarán disponibles muy pronto para quienes se ven interesados en fortalecer sus aptitudes laborales. Antes de irnos a una pequeña pausa comercial, lo invitamos a ustedes, después de Arena Noticias, el espacio de Hablando Con, con el ingeniero Walter Sánchez Paredes y el licenciado Danny Loaiza. Invitado especial, tuvimos aquí al economista Magali Kuhn Romero, quien es la jefa de la unidad de tránsito del GAM Municipal de Arenillas. Están invitados entonces después de Arena Noticias. Mientras estás alegremente disfrutando la señal de Arena TV Cable, y de repente... ¡Que no te pase esto! Evita el corte de TV Cable y sigue disfrutando de la señal que te brinda Arena TV. Arena TV, Más que Simple Televisión. Porque nuestro deber es mantenerlos bien informados. Porque las voces de las autoridades no se escuchan. Que nos ayudarán también con las calles. Arena TV, Canal 2, retoma sus espacios informativos con dos emisiones. No se pierda, de lunes a viernes, el Noti Informativo de las Mañanas, desde las 7 horas 30. Y Arena Noticias, emisión estelar, 19 horas 30. Arena TV, siempre en la noticia. Arena TV Cable, comunica a nuestros abonados de señal por cable. Que atendemos en la oficina de recaudación y servicio técnico. Desde las 8 y 30 hasta las 13 horas y desde las 14 horas hasta las 17 horas 30. En la cual puedes ponerte al día en tus pagos. Ante la emergencia que estamos pasando, ven con todas las medidas de seguridad. Atentamente, la pereza. Chino Restaurant, venga y viva una deliciosa experiencia. Con el mejor sazón de arenillas. Disfrute de nuestro acogedor rincón gastronómico. Mientras deleita su paladar con nuestra variedad de platos. Como caldo de bolas, guatita, caldo de pollo, corvina frita, ceviches especiales, jugosas carnes y frescos mariscos. Sus pedidos al 0984-777-125. De guste su paladar, visítenos ahora mismo en la avenida Raúl Frías Aguirre. Donde será atendido con toda la amabilidad por su gerenta Jacqueline Jiménez. Chino Restaurant, almuerzos y más. Complejo Turístico de Pesca Deportiva. El placer de disfrutar a otro nivel. Ven y siente la armonía junto a toda tu familia. Te invitamos a disfrutar de nuestras instalaciones para la pesca deportiva únicas en la provincia del Oro. Disfruta nuestra inmensa gastronomía en mariscos. Platos típicos de la zona, como pato al hueco y seco de gallina criolla. Y lo más pedido, la especialidad de la casa. Corvina y tilapia frita de La Roja. Los más ricos manjares en un solo lugar. Complejo Turístico de Pesca Deportiva. Diviértete con nuestras piscinas, canchas deportivas y juegos de billar. Servicios de bar y nuestra mayor atracción, la pesca deportiva. Con el mejor ambiente y relax. Además, aceptamos reservaciones para eventos. Nos encontramos ubicados en Arenillas. Panamericana, kilómetro 1,5 vía Aguaquillas. Complejo Turístico de Pesca Deportiva. El placer de disfrutar a otro nivel. María Fernanda Rivas es una profesional arenillense. Hija de grandes amigos profesionales, tanto del ingeniero José Pepe Rivas, ya fallecido, y su mamita, la señora Daisy Sánchez, quien fue por muchos años una gran educadora en nuestra ciudad de Arenillas. Ella tiene esos valores de su padre y, por ende, siempre está al servicio de la sociedad, de la gente que más necesita. Es una psicóloga clínica que tiene su experiencia y, por supuesto, siempre con esa sonrisa, la atención, la amabilidad que le caracteriza, a la psicóloga clínica María Fernanda Rivas Yange, le hicimos una nota. El poder brindar salud mental, el poder ayudar a la gente, el poder identificar algún tipo de patrón que tal vez proporciona una conducta distorsionada y que se puedan solucionar o que se vea una luz al final del túnel, es muy importante para el ser humano. Y realmente eso es la psicología clínica. Muchos factores que en la vida diaria del ser humano se presentan. La cotidianeidad, la forma de reaccionar a los eventos, la forma de asumir ciertos roles, nos provocan en cierta manera diferentes circunstancias, ansiedad. Si bien es cierto, la mujer es la que da luz, si bien es cierto, la mujer es la que da de lactar, si bien es cierto, la mujer es la parte dócil y humana, más humana, por decirlo así, dentro de la relación, no quiere decir que el hombre no pueda colaborar o permitirle a ella una equidad de trato como para poderse desarrollar profesionalmente. Respeto hacia ella misma, porque si tiene claro lo que va a asumir y tiene claro lo que puede permitir, quiere decir que es una mujer que realmente toma decisiones claras y concretas. La mujer en el rol de la política. Esa es una pregunta que me gusta mucho últimamente, para decirlo ciertamente. Creo que como mujeres necesitamos dar énfasis en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro querido Arenillas. Entonces, noto que a nivel de política a la mujer se la ha dejado relegada aquí. Los aportes, la contingencia que tal vez pueda brindar es un poco direccionada al campo masculino, por decirlo así, en donde se deja de lado y se vulnerarizan muchos factores que son muy importantes. Necesitamos enfatizar un campo que se comenzó a ganar. Necesitamos crear un fundamento realmente, una autoconfianza, un proceso en donde las personas consideren y vean que podemos salir adelante. Que no solamente es el vínculo de la mujer, sino es el vínculo de muchas otras partes activas. Que esto de salir adelante es algo equitativo y en conjunto. En las brigadas médicas gratuitas que se realizaron por la ciudad de la Franca y Jiménez, en la casa de la señora Merecí, allí se hicieron algunas atenciones a las personas, a la familia, por supuesto porque llegaron de diferentes sectores del Cantón Arenillas, no solamente de las ciudades como Franca y Jiménez, Brisa del Mar, sino de todo el sector de San Vicente del Jogo, en fin. Allí hubo las medicinas alternativas y también la medicina general. Para ustedes, este resumen. Soy la doctora Carla Cruz, médica general. Bueno, estamos aquí apoyando en esta brigada médica gratuita, también presentando lo que son medicamentos de la marca Asino. Tenemos lo que es semepar para el hígado, verifem, para desinflamar, para los dolores. Tenemos duabac, que son para infecciones respiratorias. Pero también se está tratando, aparte de lo que son los pacientes que presentan lo que son sus patologías crónicas, o patologías de momento, también no hay problema. Se trata de resolver, ayudar en lo que podemos, y lo que no, pues igual mandar a conseguir. Pero en la mayoría, ayudarnos nosotros. Usted como profesional en la medicina, ¿qué recomienda la Asino, qué nos recomienda a nosotros? Más que todo la prevención. Tenemos que actuar en lo que es prevención, para luego evitar llegar a alguna patología. A los problemas. Se trabaja en lo que es promoción y prevención. Eso sería lo más importante. Lo que es una buena alimentación. Prevenir. Prevenir una enfermedad. Ese es el primer punto. Motor eléctrico no contamina el aire, ni produce ruido. Veamos esta situación. Si usted es dueño de un vehículo, seguramente tiene que preocuparse de ponerle gasolina, agua al radiador, revisar que tenga aceite, y que el escape no bote demasiado humo. Imagínese no tener que preocuparse de eso nunca más. Esto fue lo que imaginó este grupo de ingenieros que decidieron convertir un auto de motor a combustión en un auto eléctrico. Y lo lograron. Lo que hacemos en resumen es retirar el motor de combustión, tanque de gasolina, todo el sistema de escape, silenciador, catalizador. Instalamos un motor eléctrico y sus componentes. Ellos convierten cualquier auto normal en un auto eléctrico sin hacerle ninguna modificación. No hacemos un hueco en chasis, no afectamos nada la originalidad del vehículo y tratamos de dejar los pesos igual al original. El motor original se lo entregan a usted en una caja, porque es suyo. Hay clientes que deciden guardar el motor y dicen, no, mañana cuando vaya a cambiar mi vehículo lo vuelvo a poner a gasolina, lo vendo en gasolina y el kit eléctrico lo instalo en mi nuevo vehículo. Los autos eléctricos tienen cuatro ventajas importantes por encima de los vehículos a combustión. La primera es que no contaminan el aire. Otra ventaja importante es que prácticamente no hacen ruido. Y claro, la ventaja que nos gusta a todos es la del ahorro. Ya no tenemos con motor eléctrico emisiones a la atmósfera por CO2 o por NOx, nada de esto. Segundo, por contaminación sólida. Ya no tienes cambios de aceite, filtros de aceite, de gasolina, de aire, tampoco refrigerantes, absolutamente nada de esto. Listo, la herramienta está cargando. Ante lo nuevo siempre existen dudas. Que si será difícil la carga, que si el auto pierde potencia o si tendrá la suficiente autonomía. Los impulsores de esta conversión tecnológica nos demostraron que no. El vehículo se enchufa en un tomacorriente normal y puede usar energía de 110 o 220 voltios. En un vehículo eléctrico el costo del kilómetro llega a ser menor a un centavo. Quiero decir que con un dólar recorro más de 100 kilómetros. Ya no tenemos el costo que tenemos que llegar a 5 mil kilómetros al taller a hacer un cambio de aceite, a cambiar bujías, a cambiar filtro de combustible. Absolutamente nos olvidamos de eso. Ya no hacemos nada. El único mantenimiento que nosotros como talleres recomendamos es una vez al año que el carro ingresa a nuestro taller para hacer una revisión. ¿De qué hacemos la revisión? De anclajes, de soportes. Ya dentro del carro comprobamos que el motor no suena como un Fórmula 1. Y para nosotros, para la ciudad y los pajaritos, eso es un alivio. Y según ellos la autonomía es de hasta 150 kilómetros con un set de baterías. Claro, usted puede instalarle más. Y sí, comprobamos que el auto corre y corre bien. Yo puedo mañana armar un carro de competencia con motor eléctrico. Ahora salió una categoría nueva que están corriendo carros eléctricos. Es increíble la potencia y el torque que tiene este motor eléctrico. Realmente es increíble. Hasta ahora en estos talleres han convertido 15 autos y están encolados más. Son 17 vehículos que ya no contaminan, que ya no hacen ruido y que ya no gastan plata en gasolina. Un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda, opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas. Hablando con todos los martes, 16 horas y su reprise los jueves luego de Arena Noticias, emisión estelar con la dirección de Dani Loaiza y Walter Sánchez por Arena TV. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia, para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor. Perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo, decide ser más. Estimado abonado, pague a tiempo el servicio de televisión por cable. Caso contrario, nos veremos obligados a suspender su señal. Evite recargos por reconexión. Manténgase al día y siga disfrutando de nuestras programaciones. Atentamente, la gerencia. Internet y TV Cable, con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas. Le ofrecemos Internet con el nuevo sistema Jipon 4G, de ultra alta velocidad. Mediante fibra óptica, contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo. Disfrute de nuestros planes, estudiantiles, familiares, empresariales. Contamos con personal técnico altamente capacitado, para brindarle atención personalizada, óptima y de calidad. Llámenos o escríbanos al 0-964-074-065. Correo electrónico, info arroba más TV punto site. Nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento. Visítenos ahora mismo, en nuestras oficinas ubicadas en el barrio San Vicente, junto al subcentro de salud. Si usted es abonado de Arena TV, la instalación de Internet es totalmente gratis. Aproveche nuestra promoción. Más de, más de, el mejor servicio de Internet y TV Cable en Arenillas. Porque nuestro deber es mantenerlos bien informados. Porque las voces de las autoridades no se escuchan. Que nos ayudarán también con las calles. Arena TV, Canal 2, retoma sus espacios informativos con dos emisiones. No se pierda, de lunes a viernes, el Noti Informativo de las Mañanas, desde las 7 horas 30. Y Arena Noticias, emisión estelar, 19 horas 30. Arena TV, siempre en la noticia. Hacia nuestra mesa de regresión llegó una joven arenillense que vive en la ciudad de Las Américas. Ella es Patricia Estefanía Batalla, que está pasando momentos muy duros. Y nosotros estamos en esa ayuda, en la ruta de la ayuda solidaria hacia nuestros hermanos y hermanas arenillenses. Ella acudió aquí para hacer un llamado a nuestras autoridades, a la gente mismo de Arenillas, a quienes las conocen, para que le puedan ayudar. Está pasando momentos duros y difíciles en su familia. Además que ella tiene un problema de audición. Tiene un hijo también. Y, por supuesto, ella quiere que la gente de Arenillas le extienda la mano. Sabemos los corazones buenos que hay en Arenillas. Todos tenemos esa buena voluntad de poder ayudar. En este caso, a Patricia, que necesita de todos nosotros. Así que pueden ubicarla a ella en la Ciudad de Las Américas. Ella allí está siempre dispuesta para poderle ayudar en lo económico o también en cuanto se refiere a la atención de la salud o las medicinas que debe tomar por vida, nos dijo. Así que escuchemos el mensaje que ella nos da a todos nosotros. ¡Gracias! 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 Los talibanes dispersan a tiros varias manifestaciones. La bandera tricolor afgana desafió este jueves a los talibanes durante las conmemoraciones por el 102 aniversario de la independencia de Afganistán del Imperio Británico. Exhibieron esta bandera tricolor gigante que se extendía por decenas de metros sobre la cabeza de los manifestantes. Al poco tiempo, los talibanes volvieron a responder violentamente y disolvieron la manifestación a tiros. Durante todo el día, patrullas de combatientes talibanes recorren las calles de Kabul permanentemente atentos a cualquier protesta. Atentos a cualquier protesta. Exhibieron la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica que representa su emirato. Cuatro días después de la toma de Kabul, los talibanes siguen controlando los accesos al aeropuerto. Han vuelto a disparar cada vez que se ha formado una concentración de afganos que quieren acceder a las instalaciones para dejar el país. Numerosas familias, algunas con varios niños, deben hacer cola durante horas para tratar de aproximarse con avances y retrocesos constantes. Cada cierto tiempo, esto se traduce en estampidas, gritos, lloros de niños y disparos al aire. Este jueves llegó al aeropuerto romano de Ciumicino un avión fletado por Polonia. Llevaba a varias decenas de personas en el marco de un esfuerzo internacional por sacar a los diplomáticos y otros civiles del país desde que los talibanes tomaron la capital. Entre los evacuados está la activista afgana de los derechos humanos, Shara Ahmadi. Las evacuaciones siguen produciéndose con cuentagotas por el control de los talibanes. ¿No se va a vacinar por qué? No, no quiero. ¿Por qué no quiere? Casa por casa. Así es como el personal sanitario argentino ha empezado a vacunar en algunos de los barrios más humildes de Buenos Aires a quienes aún no se han inmunizado contra la COVID-19. Aunque quien no esté vacunado no está obligado a hacerlo, el gobierno cree que con esta campaña bautizada vacunación móvil, el personal sanitario desplazado puede lograr convencer en sus hogares a quienes no se hayan puesto la vacuna. Precisamente estamos tratando de acercar información casa por casa para poder desmitificar algunas cuestiones que se han instalado sobre la vacuna y poder acercarnos a esas personas que por alguna razón todavía no se acercaron a algún vacunatorio, ya que la vacuna es libre para mayores de 18. Según el Ministerio de Sanidad del país, hasta el momento se han identificado 130 casos de la variante delta del virus, 125 de los cuales serían importados. El gobierno teme que ésta se extienda por todo el territorio. Según fuentes oficiales, Argentina recibió este jueves un cargamento de 716.800 vacunas de Sinopharm, con lo que se superan las 46 millones de dosis recibidas de distintos proveedores, según informaron este jueves fuentes oficiales. El país sudamericano ha registrado hasta ahora unos 5 millones de casos de coronavirus y más de 109.000 muertes. Es todo cuanto se refiere a las informaciones en Arena Noticias. De lunes a viernes, 19 horas 30, 7 y media de la noche estamos con ustedes para llevarles toda la información. Que Dios nos bendiga a todos a cuidar. Arena TV presentó Arena Noticias Un enfoque a los acontecimientos más destacados de nuestro cantón, la provincia y el país. Arena Noticias Nos veremos en una nueva oportunidad o en el momento preciso de informar.